I'm sorry, I don't want to be an employee, that's not my business. No la van a conocer, nunca la van a volver a ver. Ya se completaron las fases 1 y 2. Aquí está el principio de la fase 3. Una fase que es muy importante. Porque vamos a destruir por completo a esos pilares. A esa torre que es la que aguanta la empresa, la que le da la confianza. Esa fase significa cambio total. Sabotaje no es un nombre, nosotros somos Sabotaje. Te lo dices. ¡Si tu sabes, es que te lo has hecho! Es que te lo has hecho. ¡Vamos a terminar la noche de la casa! ¡Todo lo que te gustó! ¡Vamos a mi! Siempre tengo un amor bajo la maca. Ay Jordi, si has dicho tanto de paso, bambinos, no puedes tratar de madrugar. menos puedes venir con tu juego, porque yo siempre voy a estar preparado para ti. La Imoslash estuvo en la hora equivocada, en el sitio equivocado, en el momento equivocado. Él sabe, él sabe por las cosas que yo pasé, porque él es un original de la ciudad urbana. Él sabe lo que yo viví en esta empresa. Pero, quiso seguirle el juego a Bambino, se prestó para hacer su luchador misterioso, lamentablemente pagó el suelo. Que no se te olvide una cosa, yo sigo bien. Si tú le mientes a esta gente, aunque se ve que son fiestas, fáciles de coger llevo, pero si tú le mientes, yo lo voy a saber. Yo voy a estar bien pendiente, porque mira que cosa ahora, que te van a nombrar un segundo coordinador, al ladito tuyo. Porque el de eso mismo quería hablar contigo, no se relaciona. Mike Knight campeó a cual peso mentero de la C.O.B.A. ¿A quién le rechó Mike Knight para ser campeón? ¡ comprehensive Mayor! Bienvenidos. ¡FUCK NO MEMOS. A Manuel Rodriguez. A Manuel Rodriguez es Mike Knight. ite No te pones a esta gente, aunque se ven que son fáciles de coger de voz pero si pone bien. ¡No lo cuesta! 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 ¡Sállalo! ¡Balazura! ¡Fuele de este mundo! Mi ascensor es muy muy malo. ¡No hay rebancha! Le he dicho a Bambino una y otra vez y se lo dije encima de Rick en su cara, que si él miente, que si le miente a la empresa, que si le mienten a los fanáticos, yo lo voy a saber, nosotros lo vamos a saber. Yo solamente le estaba recordando, recargando que yo sigo bien pendiente a los movimientos que le hace. Yo sigo bien pendiente a los movimientos que está haciendo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.